¿Qué tal amigos? Bueno, bombazo de Marina Ennal en Telesaseo y es que la verdad, si esto fuera cierto, bueno, creo que iba a agitar bastante el avispero en cuanto, oye, y lo veo bien, no lo estoy diciendo como una crítica, pero si Antonio David, después de la que le ha caído encima durante dos años, es capaz de, y es verdad que esta noticia es verdad, porque no lo tiene muy claro al 100%, pero le ha llegado que un editorial se va a hacer cargo de sus memorias, sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos 20 años y sobre todo en los últimos dos años, que me parecería genial y por supuesto me compraría el libro para poder comentarlo y vamos a ver exactamente qué ha dicho Marina Ennal, porque sería un pelotazo. Marina Ennal revela exclusivas sobre Antonio David Flores y un posible libro de su vida. Si unos hablan en televisión, él tiene derecho a hacer lo que él quiera. La periodista reveló en exclusiva que le informaron fuentes del mundo editorial, a ver cuándo fuentes del mundo editorial, es decir, una editorial le ha dicho que, bueno, hay conversaciones, que seguramente no se lo haya confirmado, pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto detrás de la cámara, que bueno, hay contacto y a ver, no me la líes, bueno, venga, seguramente sí, ya sabes, y eso es porque se estarán tratando y le habrán ofertado algo para escribir. A ver, como sabéis, la vida de este, del otro y del de la moto, de todos los famosos se suelen terminar vendiendo y suelen ir bien las biografías, ¿no? O las vivencias. Yo creo que en el caso de Antonio David Flores, con el apoyo de la Marea Azul, uff, tendría, tendría la verdad que mucha venta, mucha venta. No sé, a lo mejor yo estoy exagerando porque lo vivo desde YouTube, que hemos hablado mucho del tema y a lo mejor no es así, pero sinceramente creo que sí. Sí, incluso la Marea Fusia también estaría deseosa de saber qué cosas va a contar de Rocío Carrasco para luego defenderla, con lo cual entiendo que el libro estaría vendido por ambas partes, ¿no? Al igual que si Rocío Carrasco vendiese algún libro, es verdad que mi caso no, es un poco coyuntural en el sentido de que, claro, yo a lo mejor lo compro porque debo de informar, lo compraría porque debo de informar, pero estoy seguro que mucha gente de la Marea Azul lo compraría, no por hacerle, digamos, venta a ella, pero sí por saber qué va a decir sobre él, ¿no? La periodista reveló una exclusiva que le informaron fuentes del mundo editorial, como decía, la periodista finalmente reveló la exclusiva que se anunció en el canal Telesa el segundo día miércoles. A mí me ha llegado una información, y cito palabras textuales de Marina Esnal, que he intentado confirmar por varias partes, no sé si es por, si no es por 100% cierta, lo que me ha llegado es que Antonio David habría intentado proponerse para escribir sus memorias y sus vivencias un libro sobre su vida entera. Evidentemente que también me llega que para eso puso también unas condiciones, comenzó a explicar la periodista, es decir, cuando incluso tiene estas condiciones es porque le han dado bastante información. Lo único que pasa es que, claro, esto es como todo, basta que diga va a pasar esto para que se tuerzan las negociaciones y al final se eche para atrás, ¿no? Entonces por eso en muchas ocasiones, hasta que uno no está 100%, pues no lo vende como tal. Pero bueno, está diciendo que Marina Esnal aclara que no está seguro, pero que bueno, que algo hay, ¿no? Pero ya cuando incluso dice que hay condiciones y tal, es porque me imagino, me imagino que está bastante avanzado el tema. Así que yo me fiaría de que seguramente vaya a escribirlo, ¿no? Bueno, me parecen bien. Si unos hablan en televisión, cito palabras textuales de nuevo, de Marina Esnal, él tiene derecho a hacer lo que él quiera, pero hay según qué temas que él no querría tratar en ese libro. No sé exactamente cuáles, pero entiendo que él querrá tratar los temas que crea conveniente. Habrá temas de Rocio Carrasco que los tocará de una manera un poco edulcorada, en el sentido de que tiene abiertos procesos judiciales, primer punto, y segundo punto, no quiere dejar por escrito algo que pueda conllevarle una demanda. Entiendo que van por ahí los tiros, ¿no? Hay cosas que evidentemente están judicializadas y que no se podrían tratar en ese libro, claro, lo que ha dicho Marina. Que también agregó que el malagueño tampoco tiene nociones para escribirlo. A la periodista le llegó esa información a través de dos editoriales. A ver, aunque él no tenga nociones de escribir un libro como tal, porque a lo mejor no lo haya hecho nunca, o digamos, para escribir un libro es muy complicado, no hace falta que lo escriba él. Es decir, tú le vas contando tus vivencias, alguien que tiene asignada la editorial para ti, te va apuntando las vivencias y tal cual, pues la van redactando ellos poquito a poco y se lo van enseñando a él. Oye, ¿te parece esto bien así, asado, cambiamos alguna palabra? Y así es como se consensúa más o menos la biografía o las vivencias de una persona famosa, ¿no? A raíz del documental de Rocio Carrasco, continuó, a él se le quitó la voz en la televisión, él no tuvo derecho a réplica, señaló Snal, la cual añadió que el malagueño también intentó vender su versión de la historia a otras plataformas, pero fue muy complicado. Es decir, esto tampoco lo sabía. Él intentó, ya que Telecinco, evidentemente Antena 3, ni Televisión Española, ninguna cadena, digamos, de las que son públicas, ya me entendéis públicas, las que no son de pago, no quiso, digamos, darle voz para responderle o replicarle como debería haber hecho Telecinco. Es decir, Rocio Carrasco habla, lo lógico que le contrarreste y tenga un derecho a réplica a Antonio Abiflores. ¿No ha sido así? Bueno, pues por lo visto, según Marine Snal, de Vela intentó en alguna plataforma poder hacerlo, ¿no? En Prime, HBO, Netflix y bueno, pues por lo visto fue muy complicado. A ver, una cosa es contar tu vivencia y tu historia y otra cosa es contarle, claro, contestarle a un documental de Telecinco. Entonces me imagino que las plataformas dirían, no, 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 en estos líos no nos metemos. Una cosa es que tú quieras contar tu vida, pero si aquí vas a responderle a ella y tal y cual, aquí no. Aquí no. Aquí no queremos polémica. Aquí queremos que cuentes tu historia y punto. Pero claro, si en la historia tiene que ir Rocio Carrasco y contar ciertas cosas sobre ella, pues evidentemente las plataformas entiendo que no quieran polemizar, ¿no? No quieran polemizar con estas historias y no es necesario, ¿no? Para las plataformas. Bueno, según las fuentes de Marina, Antonio David puso como condición para su libro que no se hable de Rocio Carrasco y que alguien más se lo escriba porque no se siente con la capacidad de hacerlo. Bueno, pues la verdad sería un pelotazo. Yo, sinceramente, si se pudiera llevar a cabo y al final Antonio David Flores decide que le escriban el libro, con su vivencia, aunque diga que no va a hablar de Rocio Carrasco, algo se hablaría. Bueno, hay una persona que me lo hizo bastante difícil en televisión. En los últimos dos años he tenido una que la recontra a mí. Pero bueno, nosotros lo estamos judicializando. Me imagino que algo por el estilo así comentará. Que comentará algo por el estilo así por encima. Porque al final, si cuentas tu biografía y no cuentas lo más importante, es como que se queda en el tintero lo que la gente, por lo que la gente quiere el gancho para vender. Sería que algo vas a contar de Rocio Carrasco, aunque sea mínimo, suave y like, me imagino, ¿no? Entonces sí creo que algo comentaría por encima. Y de hecho eso sería el gancho para promocionar ese libro. Pero bueno, insisto, Marina Esnal no dice que tenga la información al 100% corroborada. Que incluso sabe que eso, que habría puesto condiciones. Y bueno, yo creo que esto, insisto, creo que tendría bastante venta. Otra cosa es que lo saque dentro de tres años. Si lo saca dentro de tres años, cuando ya esto se ha acabado, pues no. Es verdad que todavía seguimos hablando de Rocio Carrasco, Antonio David y tal y cual. Pero bueno, esto es aquí en YouTube. Hemos de entender que hace tiempo que hay que terminar el documental. Y que todas las personas que ven Sálvame, que ven Telecinco y tal y cual, ya Rocio Carrasco huele a antiguo y Antonio David también. Entonces es por ello que se tendría que aventurar a hacerlo ya este año 2023. Porque entiendo que el año que viene el número de ventas decaería un montón con respecto a las previsiones que tendría este año, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Ahora me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.